Bienvenidos amigos, gracias por darle like a nuestros videos y suscribirte a nuestro canal. Tras la presentación oficial y analizar las categóricas respuestas a la prensa, no queda duda de que Reinaldo Rueda era la mejor opción para la H, desde un inicio evitando cualquier tipo de polémica y fomentando la unidad, y sobre todo la confianza en la nueva generación de futbolistas, y es lo que debemos hacer los catrachos si queremos que las cosas cambien, apoyar y acuerpar a la H, sobre todo en los momentos malos. El profe Rueda también confirmó todo su cuerpo técnico lo que muchos nos preguntábamos, y la sorpresa es que David Suazo y Maynor Figueroa trabajarán de la mano con el profe. Es la invitación a que esas cinco estrellas, jugadores, directivos, afición, ustedes los medios, los patrocinadores, todos nos acompañan y nos apoyan en este desafío tan altísimo. Y es altísimo por qué? Por la historia que hemos construido. Y que juntos podamos lograr esa meta que todos queremos. Nuestros jugadores hondureños nos llevaron a un mundial, así se lo dije a los ecuatorianos, los jugadores hondureños nos llevaron a un mundial, porque las gestas, la entrega, la mística, la disposición, la disciplina de los jugadores fueron las que nos llevaron a un mundial. No es Reinaldo Rueda, ni es el cuerpo técnico, es lo que hacen los jugadores dentro de la cancha. Y así se lo dije a los ecuatorianos, así se lo dije a los chilenos, se lo dije a los colombianos. Nosotros orientamos un grupo de jugadores, pero los que nos llevan a un mundial son los jugadores. Y a esos jugadores es el producto de nuestra tierra. Lo que hoy en día tiene Honduras en la selección nacional, en la sub-15, en la sub-17, fútbol femenino, sub-20, selección absoluta, es lo que ha producido la tierra, es lo que ha producido el fútbol juvenil, es lo que ha producido la liga nacional, el fútbol profesional y somos todos uno solo. Y tenemos que quererlos, tenemos que apoyarlos, tenemos que respaldarlos. De verdad que lo pensé, porque hay un factor que uno dice, uno no quiere borrar con la mano lo que hizo, con el codo lo que hizo con la mano, pero con la convicción y la confianza que lo podemos lograr. Son otras condiciones, otras características de jugadores, otra generación, pero esa es la tarea nuestra, esa es la responsabilidad nuestra y la gratitud que tengo por Honduras, por todo lo que ha significado para nosotros y es siempre lo que le inculco a nuestros jugadores, respetarnos entre nosotros mismos, mirarnos a los ojos, decirnos las cosas de frente y respetar la camiseta, respetar la selección. Yo pienso que todos estos jóvenes que están hoy con esa gran responsabilidad, quieren la selección, la respetan también, por eso los invité a ustedes a que los rodeemos, a que los apoyemos, a que los queramos, a que todo lo positivo para que esos muchachos se tomen confianza de nuevo, porque seguro que todos quieren estar en la selección. He hablado con unos cuantos, vía telefónica, y está a la mejor disposición de querer estar en la selección. Los he invitado a eso, a que nos aporten todo su talento, toda su experiencia, para que construyamos este camino. Con posición del cuerpo técnico, me van a acompañar el profesor Alessi Mendoza como asistente, ella estuvo acá con nosotros, está el profesor Bernardo Redín, que viene también, que me ha acompañado los últimos años en Atlético Nacional, en Flamengo, en Chile, en Colombia, viene el profesor Juan Carlos Quintero como preparador físico, viene el profesor Néstor Lotártaro como preparador de arqueros. Como cuerpo técnico ampliado, como cuerpo técnico de selección nacional, le he hecho una invitación, tanto a David Suazo como a Maynor Figueroa, para que sean nuestros entrenadores adjuntos en las convocatorias de la selección nacional, y que ellos realicen un trabajo de scouting y embajadores de la FENAFUT y de cuerpo técnico Maynor en la MLS y David Suazo en Europa. Para hacer una cobertura macro, vamos a hacer una cobertura macro y un seguimiento y un acompañamiento de nuestros jugadores en la MLS con Maynor y un acompañamiento, un seguimiento de nuestros jugadores con David Suazo en Europa. Los jugadores están en Europa, que ellos los visiten, que ellos hablen con ellos, que vayan a los partidos, que ellos sientan la presencia de la selección, o sea que es un cuerpo técnico que tiene una gran responsabilidad, de que orientemos bien a los jugadores, que los cuidemos, que se sientan bien y esperemos cumplir con esa tarea. Y saber que la selección es de todo el país, ojalá que tengamos todos los escenarios ideales para jugar en Tela, jugar en Seipa, jugar en Olancho, jugar en Tegucigalpa, jugar en San Pedro Sula, jugar en donde, porque la selección es de todos, y si logramos que hayan buenas canchas, que les podamos brindar a nuestros jugadores buenas canchas, vamos a escoger siempre lo mejor para la selección. Amigos, muchas gracias por ver nuestros videos, recuerden suscribirse a este canal si aún no lo han hecho, darle like y dejarnos en un comentario su opinión sobre los temas mencionados en este video. ¡Suscríbete al canal!